Bien, nuevamente muy buenos días para todos ustedes en este nuevo evento de asesoría de máxima velocidad, esta vez con el reto de cumplimiento de la resolución 1519, para ello contamos con la presencia de nuestro asesor Juan Pablo Salazar, ya muy conocido por todos ustedes, Juan Pablo participa bastante en todos los eventos de socialización que hacemos desde la dirección de Gobierno Digital, incluso ayer estuve en un Hablemos de Gobierno Digital y como siempre nos ha venido asesorando en todo este reto relativo al cumplimiento de esta resolución enfocada a los temas de accesibilidad, sedes electrónicas, páginas web y demás. Sin embargo, no quiero entrar en más presentaciones y más preámbulos, entonces por favor Juan, te cedo la palabra para que habilites tu cámara, el micrófono, nos compartas pantalla y nos expliques en qué consiste entonces este reto de cumplimiento de la resolución 1519. Entonces, adelante Juan. Vale, Juan, muchas gracias. Bueno, un saludo para todos, qué bueno de nuevo estar aquí con ustedes. Y bueno, vamos a entrar en materia de inmediato porque yo sé que todos tienen muchas preguntas. Vamos a hacer un barrio rápido por las actividades de esta parte, de esta fase el reto para que luego podamos resolver cualquier aspecto puntual. Entonces, empecemos. Un segundo, comparto pantalla para que podamos ver. Voy a presentar directamente la página web. Vamos a ir reto por reto viendo la resolución, viendo los anexos para que todos entendamos en específico lo que tenemos que hacer de tarea. Entonces, voy a mostrar los retos de la fórmula 1 porque ahí contiene todos, todos los retos. Solamente si alguna entidad tiene fórmula 2 o fórmula 3, ya sabrá realmente qué hacer, pero con esa explicación general podemos lograr explicar todas las fórmulas. Entonces, lo primero es el reto en esta fase busca que ya empecemos la implementación y la implementación es que pongamos todo a ejecutar la resolución 1519. Algunas entidades van más adelante que otras, pero el reto que tenemos como parte de máxima velocidad es que todas las entidades implementen rápidamente la 1519 como base de transformación digital y para que podamos seguir avanzando en otras cosas que vendrán más adelante. Entonces, lo primero, reto de anexo 1. El anexo 1 hace relación directamente a las directrices de accesibilidad web. Esa directriz de accesibilidad web, como ustedes saben, tiene tres componentes. Uno, las reglas, las 32 reglas que están derivadas del estándar internacional de la WCAG en versión 2.1. Estas son 32 aspectos que se deben cumplir tanto en el diseño, en la operación y los contenidos del sitio web o sede electrónica. Y además hay unos adicionales en materia de incorporaciones de subtítulos, incorporación de lengua de señas colombiana y además también algunas recomendaciones de cómo desarrollar documentos accesibles en Word, Excel, PowerPoint y PDF. Entonces, vamos a empezar con estos dos retos y luego resolver algunas dudas concretas. Vamos por parte y por parte. Entonces, anexo 1. Dice elaboración de una lista de chequeo con el cumplimiento de cada uno de los principios y reglas de la directriz de accesibilidad. Aquí lo que buscamos, yo creo que lo tengo abierto por acá, sí. Y ya muchos, ya muchos, aquí lo que buscamos es que todas las entidades conozcan claramente qué es el requisito que se debe cumplir conforme la WCAG. Algunas entidades ya hicieron esta lista de chequeo, por tanto, ya tienen un paso adelantado. Pero aquí lo que buscamos es, y vamos a un ejemplo, es que tengamos cada uno de los criterios, cada una de las reglas. Obviamente, sepamos cómo desarrollarlo y nos empiecen a contar, obviamente, cómo van en su cumplimiento. Si, por ejemplo, la alternativa de textos para elementos no textuales, esto quiere decir que se debe incluir textos alternativos en las imágenes, gráficos, otros elementos en el sitio web, de manera que una persona con discapacidad visual, como no puede leerla, o no puede leerla foto, obviamente, no puede leerla pantalla, el sistema o el software que use para lectura de pantalla o lectura del respectivo sitio web, le permita traducir qué está haciendo el contenido. Y para ello, obviamente, en cada gráfico, en cada elemento gráfico, en cada imagen, se pone la alternativa de texto. La alternativa de texto se pone muy, muy, muy fácil. Y les quiero, incluso se los voy a mostrar en Word cómo se puede hacer. Bueno, un segundito, tengo un Word abierto acá. Tengamos este Word acá abierto. Vamos a hacer un nuevo documento. Todos los SMS, todos los administradores de contenido tienen esta posibilidad de decir, no hay, no hay una forma de que no se puede hacer. Pero, por ejemplo, un segundito que se puso lento. Incluso cuando creamos documentos accesibles, supongamos que vamos a insertar una gráfica, vamos a insertar una gráfica o cualquiera. Aquí, insertar imagen, imagen desde archivo. Incluso desde los documentos en Word se puede hacer. Un segundito que está extremadamente lento mi computadora. Entonces, veamos, por ejemplo, esta imagen que voy a sumar acá a continuación. Esta imagen. Se pone esta imagen, obviamente nos está diciendo, nos va, a ver si cuando incorpore, cuando se, está cargando. Dos segunditos, listo. Esta imagen, para todos los que pudimos ver, nos dice, este lunes tenemos un evento. 9 de agosto, 10 de la mañana. Vamos a hablar de transformación digital y tecnologías emergentes en el sector público. Y es un Facebook Live que vamos a hacer este lunes. Y, obviamente, todos cordialmente invitados también. Pero, esta imagen nos dice muchas cosas a nosotros, los que podemos ver, pero las personas con discapacidad visual, no. Entonces, obviamente, la alternativa de texto permite que lo mismo que está la imagen o la descripción de la imagen se ponga. Aquí está, click, 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 editar texto alternativo. Lo mismo se ponga acá. Entonces, la invitación. Invitación para este lunes, 9 de agosto, para el Conéctate de Gobierno Digital. Entonces, esta, bueno, supongamos que de agosto, supongamos que está todo el texto alternativo y lo que tenemos que poner, obviamente, es la descripción de la imagen. Puede ser una descripción. Está la imagen donde está el señor ministro, donde está la señora ministra, donde está el señor director de la entidad, donde está el representante legal, etcétera. Y está en un evento con tal aspecto. Entonces, eso es lo que tenemos que poner específicamente de cumplimiento. Tanto, obviamente, en el contenido, como también en la respectiva imagen o gráfico en el sitio web. Y eso es un ejemplo que en Word, rápidamente, como podemos hacerlo, en los contenedores, en los administradores de contenido, también está la opción de en cada imagen poner el respectivo texto alternativo. Entonces, este es el cumplimiento de la, por ejemplo, la primera regla. Entonces, lo que queremos es un tablito muy similar a esto. Realmente, cómo están cumpliendo en las entidades en respectiva alternativa de la respectiva regla. Y, bueno, esto es el propósito de tener esta lista de chequeo con cada uno de los principios y reglas de la directriz de accesibilidad. En segundo aspecto, necesitamos que esto sea continuo. Esto no es una implementación que se realice hoy y luego se suelta, porque muchas veces las implementaciones de tecnología son así en algunas ocasiones. Pero, en este caso, necesitamos que exista un proceso, un proceso interno de mejora continua. Ojo, ¿qué proceso? No me refiero que haya que construir un proceso bajo sistema de gestión de calidad. No, es que se establezcan las reglas internas dentro de la organización de cómo periódicamente este sitio web, estas electrónicas y sus contenidos cuentan con el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad. Y, obviamente, allí puede ser que este proceso se deje en un manual, se determine un procedimiento específico, de manera que quien esté. Sabemos que las entidades públicas son muy dinámicas, hay personas que tienen permanencia, pero ese es el sector público y así son las cosas. Por ejemplo, inmediato antes llegue cualquier tipo de persona o haya algún cambio, el proceso de incorporación de las directives de accesibilidad sea continuo. Especialmente, ya lo de implementación y desarrollo básico, que algunas requerirán implementación, desarrollo, otras requerirán únicamente administración de contenidos. La implementación y desarrollo continuará, pero si hay algún cambio en el diseño, un desarrollo de sitio web, obviamente hay que incorporarlo en la respectiva mejora de la directiva de accesibilidad. Pero el segundo componente es que se asegure que a futuro cualquier contenido que se suba al sitio web o sea electrónica, continúe con la incorporación de la directiva de accesibilidad. Entonces, estos son los dos objetivos de esta fase. Y, bueno, hasta aquí llega. Importante, entonces, lista de chequeo. Allí queremos saber cómo están cumpliendo. Y, obviamente, nos describan un poco más cómo es ese cumplimiento que están desarrollando al interior de la entidad y cuál es la manera, el proceso, procedimiento, regla, manual, etcétera, que van a optar internamente para que cada rol, cada persona encargada, cada colaborador encargado de algunas componentes del sitio web, sea porque elabora el documento, sea porque lo sube, sea porque lo administra, etcétera, o lo diseña, etcétera, siempre tengan la incorporación de las directives de accesibilidad web a todos los contenidos de nuestras sedes electrónicas. Entonces, allí cerramos el primer aspecto del anexo 1. Sobre el anexo 2, allí tenemos varios aspectos. Lo primero es organización del menú de transparencia conforme a los criterios de la resolución 1519. Aquí quisiéramos ver ya avances de cómo está cumpliendo la nueva estandarización del menú de transparencia, dando, mostrando la evidencia específica. Bueno, acá ya tenemos el menú de transparencia implementado, ya realizamos la adecuación de los contenidos conforme el nuevo estándar. Y, por ejemplo, acá podrán resultar unas dudas. ¿Qué hacemos con esos contenidos que ya no tienen categoría? Pues muy básico. La sentida es lo que está diciendo Rosario 1519 es el mínimo, pero las entidades pueden poner más contenidos y ese también es el objetivo. Las entidades pueden crear categorías, incluso nuevas, obviamente por debajo de las 10 que aplican para las entidades territoriales o las 9 que aplican para las entidades nacionales y o subcategorías, según aplique. Allí no hay restricción. Lo importante es que se maximice la transparencia. Entonces, organización del menú. Si quisiéramos ver ya avances concretos, las entidades han avanzado. Hay otras un poco más rezagadas, pero lo que necesitamos es que rápidamente todos ejecutemos esta resolución y nos preparemos también para los que vienen de las auditorías de matricita. Obviamente este año la Procuraduría va a publicar la matricita, pero sabemos que estamos un año complejo también y esa cumplida también posiblemente esté en esos puestos de vigilancia y con un entendimiento específico. Pero ya la Procuraduría establecerá las directrices específicas de cómo desarrollar la auditoría, pero lo que queremos es que no nos llegue la auditoría y las entidades no tengan implementado eso, sino que avancemos rápidamente en tener este menú de transparencia. Este menú también facilita una de las reglas de accesibilidad y, perdón, de las reglas de usabilidad, que es facilitar esa recordación del usuario. El usuario no tiene por qué memorizarse un sitio web o una selectónica, pero ese no es el objetivo. Y además que somos 5.000 entidades públicas, mucho menos una persona, un ciudadano, se va a memorizar todos los sitios web que interactúa. Pero sí, una regla de usabilidad, uno de los principios es que aseguremos esa recordación. Y esa recordación para todos, todos la usamos en diferentes sitios y por eso es uno de los principios de usabilidad. Es la información por dónde la puede encontrar. Sabemos que este iconito tiene esta relación. Entonces, importante el menú de transparencia y el menú de transparencia, menú de atención y servicio a la ciudadanía y el menú de participa va con un enfoque al usuario y al ciudadano, pero también facilitando esa recordación como principio de usabilidad. Esto no está dentro de la resolución así explicado, pero es uno de los objetivos también que se logra con esta implementación, que tengamos sitios más usables. Y bueno, el segundo componente, elaborar el documento de proceso responsable de cargo de la gestión y actualización de los documentos del menú de transparencia. Aquí también hay entidades que ya han avanzado en esto porque nos lo mostraron en las evidencias que nos emitieron, pero lo importante es lo mismo. ¿Cómo vamos a hacer la implementación de aquí en adelante? Pues porque la implementación dura, es esta adecuación inicial, pero la incorporación a futuro de los nuevos documentos, cómo se va a hacer, quiénes son los responsables de cada sección. Importante que nos mencionen cómo hace la manera que se garantice a futuro la operabilidad y el cumplimiento de la resolución 15-19. Y además estas reglas internas facilitan también la implementación interna. Entonces, acá es más que tecnología, es verificar el proceso interno, cómo se va a desarrollar, quiénes son los responsables de los cargos y esto obviamente tendrá responsabilidades específicas para implementación a futuro. En tercer aspecto, y muy importante, la adopción de procedimiento de gestión documental digital aplicable a la sede electrónica conforme a la resolución 15-19. Aquí se ha tenido muchas dudas, porque esto es nuevo y es totalmente entendible. Primero, vamos al artículo quinto de la resolución 15-19. Este artículo quinto hace relación a la información digital archivada. Les voy a contar cuál es el propósito que se buscó con incorporación a este artículo para que podamos entenderlo en su contexto. ¿Qué pasa con las entidades? Y sucede en la más chiquita, en la más grande, en la nacional, territorial. Aquí no vamos a buscar culpables porque todas, todas, todas las entidades hemos cometido estos errores. Y es cuando publicamos información, documentos o información o conjuntos de datos, pues lo que pasa es que en algún momento de la historia llega un nuevo representante legal, llega un nuevo diseñador, un nuevo webmaster o lo que sea, un nuevo jefe de oficina de tecnología. Y lo que pasa es que se borra toda la información. Y esto no puede suceder. Es una mala práctica. Obviamente va en contra del principio de transparencia, porque lo que estamos es dejando indisponible la información digital del núcleo de transparencia en el acceso a la información, la información pública. Y es supremamente grave que lo que pase y que siga pasando. Entonces, este artículo lo que menciona es, primero, las entidades tienen que hacer, si no se mal, son tres cosas. Lo primero, cada categoría del menú de transparencia y el resto de categorías que están en el anexo 2, especialmente noticias y otro tipo de información que allí está detallada, tiene que tener tabla de retención documental. Este es el primer punto. ¿Qué quiere decir eso? Vamos, tenemos que acudir a los expertos de gestión documental de la entidad e indicar, bueno, este documento, sea el presupuesto de la entidad, tiene una tabla de retención documental específica en un proceso. Pero aquí, concretamente, en ese proceso, puede ser dentro de cada documento o que haga una tabla de retención documental específicamente para web. Ya la entidad tomará la decisión conforme a las buenas prácticas, conforme a los procedimientos, etcétera. Pero lo importante es que cada documento tenga relación de cuál es su retención en el sitio web, por cuánto tiempo debe divulgar, si está disponible, de manera que sepamos directamente la tabla de retención documental. Pues la tabla de retención documental dice que el presupuesto estará disponible para la ciudadanía en el sitio web por cinco o seis años, diez años, dependiendo de los procedimientos internos y las recomendaciones y lineamientos del Archivo General de la Nación. Aquí el Ministerio no está estableciendo nada más de lo que tiene ya Archivo General de la Nación para tabla de retención documental, pero sí se requiere definir claramente cuánto tiempo de retención digital se va a tener la respectiva información y documentación en la sede electrónica. Esto es una garantía de transparencia. Sabemos que el hosting es costoso, el almacenamiento es costoso, pero esto es información pública. Obviamente tenemos una obligación mayor de disponerla y mantenerla con vocación de permanencia. Cada entidad tomará, si es permanente, si es información histórica, por cuánto tiempo tomará las respectivas decisiones. Nosotros no vamos a evaluar en específico, pero sí queremos que esté primero la incorporación de las tablas de retención documental para cada tipología de lo que corresponde al menú obligatorio y la información obligatoria que está en la resolución 1519. Segundo aspecto. También aquí se nos menciona que se tiene que desarrollar un programa de gestión documental que contemple los soportes de información conforme al decreto 1080 de 2015, el que lo modifique, adicione, subrogue. Aquí el Archivo General de la Nación ha tratado de hacer una actualización de los alineamientos conjuntamente con el Ministerio TIC. Todavía no ha salido la nueva versión, porque va a salir la nueva versión, que ya es un decreto, ese decreto no se mal es de 2012, incorporado en el decreto único de cultura que es el 1080 de 2015. Pero desde el 2012 hasta acá ha pasado, el mundo digital ha cambiado totalmente y los nuevos alineamientos van a facilitar a la entidad ese salto en materia de gestión documental digital o electrónica. Entonces, es importante adoptar un programa de gestión documental que involucre los soportes de información que en este momento refiere el decreto 1080 de 2015. Y en tercer componente es los objetos obligados no pueden eliminar información en sus sitios web, clarísimo, pero esto tiene un asterisco. No quiere decir que de por vía todo el siglo va a estar la información allí publicada, sino por el contrario, esta información tendrá, estará sometida a la tabla de gestión documental que establece el plazo máximo de divulgación digital y de allí, si se va a destruir la información, se va a eliminar. Obviamente, ya el respectivo proceso de gestión documental establece cómo se debe eliminar, cuál es el procedimiento. En el procedimiento de archivo se establece que cuando se va a destruir un documento, un expediente físico, lo mismo es similar, también tenemos el digital lo mismo, se tiene que hacer un acta de destrucción. Entonces, eso hay que tenerlo presente, acudir al procedimiento de gestión documental de la entidad, cómo se deja la constancia de la eliminación conforme a la tabla de la detección documental o si se tomó una decisión de destrucción anticipada a la tabla del documento por algún motivo, tiene que costar ese elemento de destrucción, obviamente con el acta, con las personas que firman. Realmente, esto es una obligación mucho más fuerte y es que no estamos ante cualquier sitio web, estamos ante una sede electrónica de una entidad pública y, por tanto, es importante tener presente ese tipo de obligaciones porque es información pública y está sometido a los procedimientos de gestión documental. Y, asimismo, adoptar medidas de conservación preventiva, procesos de migración, emulación, refreshing, otra técnica futuro, ya cantidad tomará la respectiva decisión de conservación preventiva conforme también los lineamientos de gestión documental. Aquí no estamos diciendo cuál, tomen el que tengan, el que consideren apropiado y no estamos diciendo hay que contratar un sistema nuevo, no, lo que tengan lo implementan para la conservación preventiva de la documentación preservada en ambientes electrónicos. Entonces, aquí cierra estos tres componentes de este artículo, recapitulación, tabla de retención documental, programa de gestión documental para este ambiente digital en lo que corresponde a la 15-19, no estamos diciendo que a toda la actividad. Y, tercero, cómo vamos a desarrollar estos procesos de eliminación, destrucción de información almacenada en la sede electrónica y, además, las medidas de conservación, migración, emulación o refreshing que se generen en cualquier o cualquier técnica que esté disponible en la entidad. Entonces, esos son los tres componentes que se deben desarrollar conforme al artículo quinto de la 17-12. ¿Qué corresponde a este? A la opción del procedimiento de gestión documental digital aplicable a la sede electrónica conforme a lo dispuesto en la 15-19. Tercero, identificación y puesta en marcha repositorio o repositorio de información en los cuales se consultará o descargará la información en los links dispuestos en el menú de transparencia. Aquí, ¿qué queremos decir con esto y cuál es el propósito? Muy clave es ponerlo. El menú de transparencia se convierte en el catálogo de información de la sede electrónica, de manera que ese es el repositorio que el ciudadano va a ver. El que el ciudadano va a tener es que hay menú de transparencia en todas las entidades. Voy a ese catálogo y encuentro la información. Si quiero disponer, vamos a poner el presupuesto en un banner, vamos a poner el presupuesto en una noticia. Independiente de dónde queramos poner o duplicar la información para ponerla más accesible a los usuarios, en cualquier momento puede suceder eso. Lo que tenemos que hacer es vincular ese documento, ese contenido con el menú de transparencia, de manera que no haya dos documentos, duplicidad de documentos, sino que todo se enlace al catálogo de información de menú de transparencia. Aquí, ¿qué hay que hacer? Las entidades pueden tomar las decisiones de arquitectura y la información que deseen. Nosotros en el ministerio no le estamos diciendo una, no le estamos batiendo una camisa de fuerza de que tiene que hacerlo así como el ministerio TIC lo puso, como excitar, no. Cada entidad establece si el repositorio específico lo realiza a través de links, lo realiza a través de cualquier otra técnica. Lo importante es que nos cuenten cómo va a desarrollar el repositorio y cómo lo va a desarrollar. Si es links, obviamente el catálogo se compartía entonces en links, pero lo importante es que la información siempre quede disponible y almacenada. Ya el arquitecto de la información tomará las decisiones respecto a la entidad, pero aquí cuéntenos cómo se va a desarrollar esa arquitectura de la información, qué es la parte atrás de toda la disposición de la información y obligación de información, especialmente en el menú de transparencia. Y el último aspecto es adopción del formulario de PQRS conforme a los criterios de la 15-19. Aquí ya hay un avance, todas las entidades lo tienen, pero lo mínimo que es lo mínimo que se debe tener son los criterios de la 15-19. Si tiene más campos, pues perfecto, no hay problema, pero lo mínimo es lo que está en la 15-19. Entonces aquí queremos ver la evidencia de adopción de este formulario de PQRS conforme a esos criterios de la 15-19. Entonces acá cerramos anexo 2. Bueno, y en anexo 4 vamos a avanzar en los temas de datos abiertos. Aquí las entidades han venido avanzando ya hace muchos años en esto, pero aquí lo que queremos es primero identificación de los datos abiertos o datos a divulgación y es importante que algunas entidades lo tienen establecido y ya divulgan datos, entonces ya será mucho más fácil obtener esa información. Pero aquí además tiene una importancia adicional este ítem y es que también la entidad tiene que ser consciente de cómo y qué va a divulgar. No quiere decir que todo tenga que disponerse en datos abiertos. Creo que esa es una mala interpretación. Sí tenemos que disponer lo que sea lo máximo posible, pero no todo es datos abiertos. Un directorio telefónico no tiene razón de ser un dato abierto. El punto es que cada entidad tiene que tomar qué va a abrir, qué va a aperturar y esa identificación de datos sujetos de divulgación es lo que tendrá que hacer. Entonces la entidad podrá decir, bueno, voy a divulgar siempre el presupuesto. Entonces el presupuesto será un dato sujeto de divulgación, un conjunto de datos sujeto de divulgación y tendrá que incorporar en el respectivo portal de datos abiertos. Pero aquí es importante que también revisen la hoja de ruta de datos estratégicos que está publicada recientemente por el Ministerio TIC. Unos onditos se la busco acá. Hoja de ruta de datos estratégicos. Aquí está, MIMTIC. Está publicada y es un desarrollo de la 15-19. Y esta hoja de ruta, ¿qué quiere mencionar? Es que hay datos que son muy importantes para el Estado. Datos que tienen que ver con la corrupción y obviamente que se tiene que tener una disponibilidad mucho más fuerte. Y esto es lo que usa. Aquí está la hoja de ruta. Importante que la consulten porque esto puede dar un poco más de guía de que es importante que la entidad publique y mantenga una disponibilidad casi permanente en la respectiva sede electrónica y obviamente con la publicación en su portal de datos abiertos o en el portal de datos abiertos del Estado colombiano, datos. Aquí está la hoja de ruta. Encuentran toda la información respectiva con el plan de acción, alcance. Pero no quiere decir que vamos a implementar todo este dato estratégico, sino que revisemos si somos sujetos de cumplimiento de esta hoja de ruta para que incorporemos esa identificación de los datos abiertos sujetos a devolvación. El segundo aspecto, identificar lo mismo, procesos. Identificar quién. Si la entidad identificó que el presupuesto debe estar disponible siempre como dato abierto, pues eso va a ser responsables y adecuados los procesos internos para que siempre se divulguen y no que se genere un delay, una demora. Cuando se publique el presupuesto, también tiene que, con vocación de continuidad, publicarse como dato abierto y no al mes, a los dos meses, a los seis meses, etc. Es acortar los tiempos y que los procesos funcionen adecuadamente para la publicación de datos abiertos. Revisión y cumplimiento de los alineamientos, aquí hace referencia al anexo 4. Próximamente hacer el chequeo que es verificar si cumplimos con la guía de datos abiertos, contamos con el respectivo plan de publicación de datos abiertos, etc. Que allí están definidos. Y creo que es acá. Ah, bueno, más adelante. Bueno, eso en cuanto al cumplimiento de los alineamientos, revisar los alineamientos, hacer la lista de chequeo. Y cuarto aspecto, identificación y puesta en marcha de repositorio de información sobre el cual si consultar o descargará la información de datos abiertos. Aquí es, en la sección de datos abiertos del menú de transparencia, poner, obviamente, adecuadamente la información de datos abiertos, de manera que se pueda consultar el portal de datos abiertos.gob.co o también la respectiva federación de portal de datos propios, que ya lo vamos a ver más adelante. Y el último aspecto es, aquellas entidades, no todas apliquen, que tenga portal de datos propios o haya creado un link de datos abiertos propios, lo que sea, importante que se empiece a federar esa información con el portal de datos abiertos.gob.co. Es un proceso que se asegura internamente con una solicitud al equipo de datos abiertos a través del respectivo correo del equipo de datos abiertos que se puede encontrar en el portal de datos.gob.co y vincular estos conjuntos de datos automáticamente con el portal de datos abiertos. Actualmente, del último reporte que obtuve, son como 23 entidades, 25 entidades que tienen portal de datos abiertos y que ya están interoperados o federados con el portal de datos abiertos.gob. ¿Esto para qué? Es que no es un capricho del Ministerio TIC. Es la posibilidad que el usuario, independientemente por donde busque la información o el conjunto de datos, en este caso, encuentre y llegue a la misma fuente de información. Entonces, si quiere un conjunto de datos específico, estoy buscando el presupuesto del Ministerio tal, lo puede encontrar por su portal de datos propio o por el portal de datos del Estado colombiano. Y esa es la filosofía de Internet. Por donde esté la información, la encontremos. Entonces, este es el último aspecto que tenemos que tener presente para el cumplimiento del anexo 4. Aquí, obviamente, hay muchos avances de las entidades, pero es importante hacer igual el doble chequeo para que podamos cumplir. Así las cosas, estos son los requisitos, la forma que esperamos que nos presenten las respectivas evidencias. Y bueno, Fran, acá estamos para resolver todas las dudas porque yo sé que las puede haber. Muchas gracias. Vale, vale, claro. Muchas gracias, Juan Pablo, por esa explicación, porque realmente me pareció muy clara, específica, digamos, con relación a lo que se requiere para el desarrollo del reto como tal. Y claro que sí, empecemos con las preguntas. Entonces, como les decía hace un momento, la idea, estimados, es que ustedes levanten la mano de acuerdo a las dudas que tengan para abrirlas al aire. En este momento, denme un segundito, voy a habilitar micrófonos, lógicamente, para que ustedes puedan hacer todas las preguntas que tengan. Sí. Listo. Entonces, hay algunas preguntas, vi unas preguntas que llegaron al chat, pero como les decía, les pido que puedan levantar la mano, que abran su micrófono, la hagan al aire sin ningún problema, no tienen que habilitar cámara ni nada de eso, simplemente habilitar su micrófono para que le puedan dar un contexto muy completo a Juan Pablo, ¿sí? Cosa de que no nos quedemos ahí de pronto un poquito divagando como tal, sino que Juan Pablo tenga claridad de la pregunta y con eso pueda dar una clara respuesta, ¿vale? En ese orden de ideas, en este momento hay tres manos levantadas. Voy a empezar de acuerdo al orden que me lo muestra Teams, ¿vale? Entonces, Pedro José Pineda Angarita, cuéntanos cuál es la duda que tienes con respecto a toda esta exposición que nos acaba de dar Juan Pablo. Hola, buenas tardes, Frank y Juan Pablo. Tengo, pues, ahí varias dudas, así muy rápidamente. La primera tiene que ver con accesibilidad. No nos queda claro exactamente cómo cumplir con, sobre todo con los productos audiovisuales, porque, pues, se habla de subtítulos, de lengua de señas, de audiodescripción. No sé si tenemos que cumplir con todo, con algunos, con solo los subtítulos. Vale, muchas gracias. Entonces, frente al requisito de incorporar lengua de señas colombianas y subtítulos, es lo siguiente. A partir del 31 de diciembre de este año, tenemos incorporado, o sea, el 1 de enero del próximo año, tenemos que, que todo contenido audiovisual que se publiquen, asegurar que tenga subtítulos. Esa es la indicación concreta. La subtitulación, obviamente, no se complique en el asunto. Puede ser automática. Es importante que al construir o desarrollar la producción se tenga un buen audio para que automáticamente pueda tomarse la subtitulación, o sea, que lo publiquen en YouTube, o sea, que alguno de estos programas que se usan en este tipo de asuntos tome automáticamente los subtítulos. También puede ser subtítulos incorporados en edición. Obviamente, dependerá de las capacidades de cada entidad y si tiene contratos o no tiene capacidad para hacer la edición manual. En segundo aspecto, esa es la obligación concreta frente a la subtitulación. La audiodescripción es una indicación adicional, es decir, no es una camisa de fuerza que se ponga. Y es que en algunos contenidos las personas con discapacidad visual, aparte del subtítulo, requieren la audiodescripción. ¿Y qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, supongo que está sentado el señor ministro de defensa en una reunión con las fuerzas militares. Entonces, está el escenario vacío y de momento a otro ingresan. Pero obviamente ese ingreso no lo ve la persona con discapacidad. Entonces, la audiodescripción dice ingresaron el señor ministro de defensa con la cúpula de las fuerzas militares. Pero esto depende en cada contenido. Pero la audiodescripción no es un requisito concreto que estemos pidiendo para las entidades. ¿Lo pueden implementar? Perdón, hay ciertos contenidos que valdrá la pena hacerlo, pero ya cada entidad tomará las decisiones. Y en tercer aspecto, la incorporación de lengua de señas colombiana, la obligación solo aplica para las entidades del orden nacional. Si alguna entidad lo quiere hacer, bienvenido, solo son mínimo. Pero solo se puso las entidades del orden nacional porque los intérpretes de lengua de señas colombiana son pocos, pues, dice el INSOR, que son alrededor de 500, 700 que están censados, pero algunos departamentos no tienen ni siquiera intérprete de lengua de señas. Pero acá el punto concreto es solo cuatro tipologías de lengua de señas para cuatro contenidos audiovisuales. Alocuciones presidenciales, los temas de seguridad, los temas de emergencias y las rendiciones de cuentas de las entidades del orden nacional. Esos son los mínimos. Si una entidad quiere poner más, pues, ya cada quien tomará decisiones. Pero esas son las indicaciones concretas frente a los contenidos audiovisuales. Y además, queremos mencionarles que pronto vamos a publicar un manual de accesibilidad, lenguaje claro y usabilidad. No es otra obligación, no es otro lineamiento, sino unas indicaciones, las recomendaciones de cómo podemos avanzar rápidamente a que cualquier persona comprenda más. Es como una especie de manual para que todos comprendamos, para que sea fácil de entender. Porque son tres componentes que van de la mano, usabilidad, lenguaje claro y accesibilidad. Y aquí el Insory hizo un capítulo muy chévere donde se va a contar cuáles son las buenas recomendaciones de incorporar la lengua de señas, cómo se ponen los subtítulos, que el recuadro es de tal tipo, que cuando se genere la interpretación de lengua de señas se tienen que ver los codos, el tronco. Todo eso estará en ese manual un poco más explicado ya para las entidades. Esperamos publicar eso muy pronto. Y la segunda duda que tengo ya para finalizar es ¿cómo se evidencia específicamente la adopción del proceso de gestión documental? No sé si sea adjuntando la tabla de retención o cómo sería. Ok, aquí sí, buena pregunta. Lo primero es que se tiene que construir un documento de alguna manera, sea el proceso, el procedimiento, etcétera, donde no se evidencien cómo se está incorporando las recomendaciones. Aquí obviamente creo y creería y soy totalmente honesto, creo que que nos envían todas las telas de retención documental no tiene sentido. porque lo importante es que nos indiquen, bueno, incorporamos la tabla de retención documental a cada tipología de esta manera y aquí está el link. Es mejor que nos lo linkeen de manera que podamos revisarlo aleatoriamente y podamos verificar el cumplimiento. Entonces, categoría 1, categoría de contratación, la contratación la cumplimos así y está la tabla de retención documental y aquí está el link. De esta manera puede ser una tablita donde nos indiquen cómo están incorporando la respectiva tabla de retención documental con el ajuste en cada tipología de publicación de información. Ah, ok, listo. Muchísimas gracias. Vale. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Pedro, José, por la pregunta y por, lógicamente, la respuesta. Siguiendo entonces en nuestro listado, sigue Eduardo Hernández. Entonces, por favor, Eduardo, cuéntale a Juan Pablo cuál es la duda que tienes. Buenos días. ¿Se escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, complementando la pregunta que hizo el compañero sobre tablas de retención, por ejemplo, en mi entidad no tenemos tablas de retención aprobadas. Llevamos años en ese proceso, me dicen que están en convalidación, algo así. No me queda claro en realidad. Yo entiendo que se trata de que las entidades no pierdan la información que está publicada. no sé si se trata de construir alguna especie de documento que diga todo lo que está publicado y cuánto tiempo debe estar, pero en ese caso, pues, hasta donde sé, las tablas de retención documental son únicas. No se llamaría tabla de retención sino otro tipo, otro nombre o un cuadro de control, no sé, de los documentos. No sé si de esos que se trata. No sé si me puede aclarar a esa parte. Sí, yo creo que acá es importante que nos contamos esa obligación que también está en la ley 17.2 es sobre el registro de activos de información, que esto se publica en el portal de datos abiertos y tiene, obviamente, allí un aspecto completo de publicación, pero eso es otra cosa. Aquí necesitamos que internamente cada entidad compale los procedimientos. Esa está la de retención documental, simplemente internamente la entidad, no tiene ninguna aprobación específica por un ente externo, pero es importante que nos la mencionen frente a la aplicación de los documentos digitales que quede incorporada en la respectiva retención. Pero es eso, es únicamente el documento interno que nos lo evidencien y se ha aportado como evidencia dentro del red. Pero no confundirlo con el otro y tampoco, quiere decir, porque ya nos pasó con la entidad no recibió el nombre, pero creo que la próxima semana tenemos la reunión con estos días que están ya subiendo al portal datos abiertos en el programa de gestión documental y la sala de retención documental. Aquí obviamente ese no es el objetivo porque eso no es un conjunto abierto y tampoco el Ministerio TIC va a generar una aprobación de cada uno de estos porque no es el asunto cantidad conforme a sus procedimientos aprueba sus tablas de retención documental y las actualiza obviamente para que quede incorporada cada categoría de información y documento en la sede electrónica en la respectiva tabla de retención documental. Ya listo. Dice otra pregunta. Usted habla sobre una actualización del espacio de transparencia. No sé si tenga alguna algún modelo o donde podemos consultar cómo debe quedar ahora cuáles son los ítems que tiene que tener ahora el espacio de transparencia. Lo requisito directamente en el anexo 2 de la resolución 15-19 ya podrá ver la categoría y subcategoría que aplican y es lo que se tiene que poner. Lo puede ver ya en el Ministerio TIC que está implementado el portal de presidencia está implementado en muchas entidades ya está implementado pero podría tomar de referencia las del Ministerio TIC únicamente como referencia porque no estamos diciendo copie eso mismo que hizo el Ministerio que haga ustedes. Importante anexo 2 usted lo abre está la tablita con categoría general y la subcategoría y eso es lo que se tiene que implementar como lo mínimo obligatorio. Nuevamente aprovecho esta pregunta porque también el función eso es otro tema pues de menú de transparencia pasamos saltemos al menú de participa no está en el reto pero de menú de participa por ejemplo función pública actualmente tiene unas recomendaciones incluso de ícono de cómo ponerse información los invitamos a que consulten allí la respectiva guía de función pública donde allí hay una recomendación usted puede poner este ícono puede mostrarlo de tal manera pero eso es otro asunto únicamente para que cerremos este tema de cómo hacerlo. Vale muchísimas gracias Juan Pablo nos quedan 11 minutos y tengo 6 manos levantadas entonces les voy a pedir el favor que sean muy concretos con la pregunta y de ser posible una sola pregunta para que todos alcancemos o todas las personas puedan preguntar y puedan recibir su respuesta entonces seguimos aquí en el listado con Andrés Felipe Castillo Buenas tardes para todos bueno dos preguntas rápidamente qué pena la primera todos en general digamos todos esos adopción de procedimientos de elaboración de documentos de procesos ¿tienen que ser nuevos o pueden ser ya procesos o procedimientos establecidos por la entidad que se tenían manejando pues que se venían manejando con anterioridad obviamente pues bajo una revisión de actualización es la primera y pues si son nuevos eso requiere una firma de aprobación de una vez o solo se puede enviar pues como el borrador y sí totalmente no estamos diciendo que tienen que ser nuevo cada entidad podrá actualizarlos y lo importante es que nos envíen ya el definitivo si nos envían a un borrador sabemos que simplemente el reto obviamente es que el resto del máximo es que aseguremos un cumplimiento al 100% de la entidad entonces la importancia es que ya esté implementado o al menos nos certifique que ya está en proceso de aprobación a menos que tengamos esa certeza de que ya pasamos el otro lado del otro lado ya 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 queda una evidencia de aprobatoria aprobatoria o que está en proceso de aprobación ok muchas gracias y la segunda también muy rápidamente es un poco más a detalle uno de los anexos donde se pide que se habilite un mecanismo para que el usuario pueda agendar una cita para atención presencial pues digamos que en el anexo no son muy claros si de pronto hay un requerimiento sobre ese sobre ese mecanismo o sea es decir como el PQRS digamos que se piden unos campos específicos para el formulario si también en ese mecanismo se pide algún requerimiento en especial o solamente que se ha habilitado un link de pues de agendamiento de cita si realmente lo que se quiere es un link de agendamiento de cita en la resolución 2893 hay un dentro del anexo de sede electrónica dentro de la guía de la guía de diseño allí hay una manera de cómo hacerlo es una recomendación no es una camisa de fuerza pero ese tema del agendamiento de cita no entra dentro del reto entonces tranquilos lo cual lo pueden hacer mediante un link también de agendamiento de cita una solicitud pues ya ustedes como las le dicen vale muchas gracias vale Andrés muchísimas gracias por la pregunta y siguiendo tenemos en el listado a Lady Salinas Torres entonces cuéntanos Lady hola buenos días hola es como para aclarar un tema que de pronto pues como entidad si nosotros tenemos como como un poco vacío nosotros tenemos un portal territorial dado por el ministerio de las TIC por relación al tema de incorporación de videos de lenguaje de diseño este portal territorial a nosotros no nos permite incorporar como tal estos videos tal cual como ustedes nos lo describen o nos habían indicado que debe ser como está la página del ministerio de las TIC no permite no hay un desarrollo no tenemos el acceso para hacerlo así como para que ustedes tengan en cuenta esta información en los retos y en lo que de pronto se nos propone porque nosotros hicimos la solicitud al ministerio y ellos dicen pues que están en futuras modificaciones para darnos como ese acceso pero no tenemos cómo incorporar los videos digamos a cómo está en la página del ministerio que si tú ves digamos ejemplo la estructura de la matriz de ley de transparencia hay un lenguaje de señas hay un video incorporado nosotros no podemos hacerlo como entidad porque no tenemos la administración absoluta del portal territorial entonces como para que tengan en cuenta esta información que hay cosas que nosotros dentro de estos portales territoriales no podemos hacer entonces pues es eso básicamente gracias de acuerdo bueno dos cosas rápidas primero eso es si usted ve en la página del ministerio que cuando pasan el mouse por el menú se aparece un recuadrito de lenguaje de señas eso no es un mínimo obligatorio eso es algo adicional que hace el ministerio y nos está diciendo háganlo todas y no eso lo hace el ministerio porque nos toca probablemente por apropiación y no está nuestra competencia pero no quiere decir que todos tengan que implementar eso de esa manera como lo tiene el ministerio si alguno lo quiere hacer pues perfecto pero no pero no es un mínimo obligatorio eso hay que tenerlo claro y en segundo aspecto hay que tener también presente que la obligación de lengua de señas solo está para especialmente para las entidades del orden nacional entonces las entidades territoriales no aplican y en tercer aspecto bueno frente a la administración de contenidos el equipo de Godcot territorial está trabajando fuerte para ceder esa administración de contenidos pues ya saben que actualmente hace unas plantillas y se pega la información de la plantilla pero cada contenido de los menús va a ser administrable por la entidad respectiva entonces esto se va a entregar muy pronto no sé las fechas pero sé que están trabajando fuertes con el contratista para lograrlo muchísimas gracias muchísimas gracias Juan Pablo y a Leidy sigamos entonces nos quedan cuatro preguntas entonces tenemos a la alcaldía de Calima cuéntenos mi nombre es Númar Muñoz desde la alcaldía de Calima el Darien tengo una pregunta con respecto a la tabla de retención documental para la página o sea esa tabla la anexamos a lo que se está trabajando dentro de la alcaldía o hay que crear un nuevo una nueva estrategia aquí el punto es esta tabla de retención documental lo importante es que lo que queremos ver es que se incorpore lo que es el artículo quinto es decir que cada tipología de documento cada tipología de categoría de información tenga la respectiva equivalencia dentro de la tabla de retención documental porque las tablas de retención documental han sido hechas para el mundo físico pero para el mundo digital allí en su momento cuando se empezaron a crear obviamente no está tan desarrollado el mundo digital en su momento pero importante incorporarlo obviamente si por ejemplo el presupuesto se almacena en un servidor específico en un expediente tal también informar que se almacena en el menú de transparencia y ese almacenamiento digital en el menú de transparencia tiene tanto tiempo de retención allí es únicamente que nos evidencien dónde dónde está la actualización respectiva y de manera que sepamos solamente que ya tiene incorporado el procedimiento dentro de la entidad o sea se tiene que tener el soporte físico de todo lo que se publica o sea el respaldo indicando dónde está ese respaldo de la información publicada es otro es otro componente de preservación eso estará en la respectiva tal la retención documental y la información pero aquí lo importante es lo que necesitamos especialmente que nos informen de cada categoría de información cuánto es el término de retención o traducido es cuánto tiempo lo vamos a dejar disponible en el sitio web y esto nos lo evidencia obviamente con el link a la respectiva tal la retención documental donde esté la justa ok muchas gracias vale gracias alcaldía sigamos entonces con las tres preguntas que nos quedan Olga Lucía cuéntanos cuál es tu duda que tienes ahí la manito levantada buenos días ¿me escuchan? te escuchamos muchas gracias mi nombre es Olga Lucía Ordóñez yo trabajo con la gobernación de Caldas tenemos una duda nosotros inicialmente pues postulamos un proyecto para todos los retos que fue la implementación de un micrositio estadístico de información de Caldas la duda es nosotros debemos darle aplicabilidad a la resolución sobre este micrositio o lo debemos hacer sobre la página inicial institucional pues que ya lleva su tiempo o sobre la sede electrónica que es la que se está construyendo sí muchas gracias Olga Lucía por esa pregunta porque también nos pasó con una entidad que nos envió las evidencias pero para un micrositio aquí la 1519 se debe cumplir sobre la sede electrónica es decir el portal principal de la entidad y es importante que así lo implementemos por ejemplo para aquellas entidades que que falten normalmente por la implementación o que no se enviaron vieses allí tenemos la oportunidad de que y ya Fran les podrá contar para que puedan incorporar las evidencias respectivamente tener anexo obviamente no tendrán la calificación máxima pero sí podemos hacer la verificación especialmente eso nos dio con una entidad territorial en la primera fase muchas gracias muchas gracias a ti Olga sigamos entonces para ir agilizando se nos pasa el tiempo muy rápido José Alberto Prieto ¿cuál es la duda? Sí buenos días buenos días mira hablo aquí en representación de la alcaldía de Pau Gil Donsello y Puerto Rico Caquetá quizá de las 16 del departamento dos preguntas muy puntuales yo estoy viendo y lo digo con todo respeto al doctor Juan Pablo que está siendo necesario que el ministerio haga unos encuentros especializados para mirar en detalle minucioso el alcance de la resolución 15 y 19 el doctor Juan Pablo nos está regalando hoy una ampliación de los ítems de los anexos pero sería bueno llevar eso un poco a fondo porque ya me está dando como inmedito nos va a caer la procuraduría y estoy viendo que no sé si Itanasca este año la nueva versión de Ita la plataforma del autoadagnóstico de cumplimiento de transparencia vamos a quedar muy bajos porque estamos incumpliendo mucho de la resolución 15 y 19 entonces yo trabajaba mucho con la resolución 35 y 64 en mi biblia para temas de publicación ahora mi biblia va a ser la resolución 15 y 19 y los anexos pero pienso y solicito respetuosamente al ministerio que por favor se esfuercen en trabajar eso más a fondo para que las entidades podamos cumplir a cabalidad y yo creo que nos va a tomar un tiempo cumplir mire la ley 17 12 de 2014 en naciones de 2014 y créanme 6 años 7 años después muchas entidades de los 60 mil sujetos obligados todavía están trabajando en poder cumplir con esa ley y lo segundo es cuando tendríamos para los usuarios de micolombiadigital.co.co la nueva presentación del canal de transparencia en alusión a la resolución 15 19 por favor vale gracias jose bueno primero es que estamos realizando sensibilizaciones y capacitaciones continuas a solitud de las entidades yo creo que muchas de las aquí presentes hemos tenido espacios uno a uno donde resolvimos dudas o generamos la explicación recuerden que cualquier solicitud de 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 formación acompañamiento está el correo acompañamiento arroba mentir punto go punto cebo allí lo pueden remitir el equipo respectivo ya encadenará la respectiva solicitud y pero constantemente lo hacemos incluso ayer estuvimos con la procuraduría en facebook live creo que se conectaron más de 700 personas donde expusimos la la procuraduría expuso cómo va a ser la nueva matricita ya la tenemos desarrollada y y bueno ya la procuraduría la va a expedir por directiva de procuraduría pero es cierto sabemos que normalmente hay entidades que todavía les falta el cumplimiento para las las entidades que son beneficiarios del gozco territorial allí se está trabajando muy muy con grandes pasos para poder ceder esta administración de contenidos y asegurar que se dé la implementación adecuada por parte de los entes territoriales beneficiados por gozco territorial aquí aspecto concreto bueno y ustedes nos dirán bueno y cómo entonces nosotros evidenciamos a las entidades del gozco territorial que el ministerio les suministra la sede electrónica cómo hacemos para asegurar el cumplimiento lo que necesitamos es que bueno por lo menos la información que van a ser la migración no lo organizen y no la muestren cómo cómo está trabajando respectivo repositorio para que cuando ya el ministerio habilite esa administración de contenidos ya la entidad territorial tenga toda la información y pueda hacer la migración rápida a la sede electrónica bajo esa sesión de administración de contenidos que van a tener vale muchísimas gracias Juan Pablo gracias a José Alberto también faltando los dos preguntas nos queda por favor entonces en el orden del estado Fabián Murillo buenos días hola cómo estás soy Yasmin Ríos de la alcaldía de Puerto Boyacá la consulta mía es dentro de las observaciones que tuvimos de las evidencias respecto a la NETSO 2 habla de cargos responsables de sensibilización de sensibilización de la aplicación de criterios de publicación y de los cargos responsables o sea no me quedó como muy claro las observaciones ok podemos buscar con Yasmin un espacio específico yo creo que eso lo podemos hacer recuerde que siempre está el correo máxima velocidad rodamitri.2.se donde podemos tener espacios para revisar específicamente las observaciones pero aquí frente a la fase 1 ya lo de sensibilización pasó ya no se aplica de nuevo pero en cuanto la etapa 2 aquí importante que nos independiente de cómo sea la forma en proceso procedimiento manual nos indiquen cuáles van a ser los responsables internos de la entidad para que sigan divulgando la información y publicando en el menú de transparencia entonces es lo concreto que tenemos que lograr ahora en esta fase pero ya si hay comentarios específicos de las calificaciones los podemos tener uno a uno con la solicitud que nos puedan remitir al correo máxima velocidad muchas gracias muchas bueno muchísimas gracias y ya para terminar la última pregunta de Alicia Castillo entonces cuéntanos Alicia buenas tardes que pena buenas tardes desde la alcaldía de Cajicá mi pregunta es respecto a la accesibilidad hace un rato preguntaba una de las participantes que respecto a los videos de lenguaje de señas en el menú Juan Pablo aclaraba que esto era opcional sin embargo nosotros en nuestra página ya lo implementamos quisiera saber si esto nos suma puntos en el tema de accesibilidad ya que pues no es obligatorio si los temas de lengua de señas no lo pusimos dentro del reto porque sabemos que es complejo por tanto que excluyo el reto por tanto no se evalúan en este caso muchas gracias y Alicia listo bueno creo que esta fue nuestra última duda siendo las 12 y 5 nos pasamos un poquito más todas las sesiones nos pasamos un poquito más pero bueno pues creo que vale la pena no sé Juan Pablo quieres decir algo ya para cerrar el evento muchas gracias Frank saben que cuentas con nosotros es al correo de máxima velocidad para cualquier duda por favor las dudas con tiempo porque las agendas internas del ministerio están muy 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 pesadas en cuanto a tareas entonces con tiempo lo respondemos con la debida dedicación pero no al último día dejen los comentarios siempre traten de tener los comentarios rápidos para que los podamos resolver con oportunidad y siempre cuentan con nosotros para poder desarrollar las implementaciones claro que sí Juan Pablo entonces esa recomendación tenerla en cuenta para que podamos tener una respuesta también asertiva y lógicamente oportuna entonces estimados no siendo más muchísimas gracias por su asistencia recuerden que el lunes tenemos la última asesoría es a las 10 y media recuerden 10 y media que es la de apertura de datos con propósito entonces pues nada ya para terminar muchísimas gracias por su asistencia veo que siempre suelen ser los mismos los que se conectan esto quiere decir que ustedes están muy juiciosos y muy comprometidos con máxima velocidad y con la política del gobierno digital lógicamente que tengan un buen fin un buen fin de semana descansen o trabajen como sea que la pasen muy bien que estén muy bien y nos vemos el lunes chao que estén muy bien muchas gracias gracias a todos gracias muchas gracias para todos y nos vemos el fin de semana